DJ Fabián Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder defienda sobre mi Y tu me cubras con el fuego de tu amor Que tu presencia nunca me falte Que tu espíritu sea mi fortaleza Clamando estoy Señor a tus promesas Clama a mi yo te responderé Que tu presencia nunca me falte Que tu espíritu sea mi fortaleza Clamando estoy Señor a tus promesas Clamando estoy yo te responderé Clamando estoy a ti Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder defienda sobre mi Y tu me cubras con el fuego de tu amor Clamando estoy a ti Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder defienda sobre mi Y tu me cubras con el fuego de tu amor Que tu presencia nunca me falte Que tu espíritu sea mi fortaleza Clamando estoy Señor a tus promesas Clamando estoy yo te responderé Que tu presencia nunca me falte Que tu espíritu sea mi fortaleza Clamando estoy Señor a tus promesas A ti, mami, yo te responderé DJ Fabián Les saluda WM, Valdemaro Martínez desde Miami, Florida Y para mí es un verdadero placer presentarles de Guayana y para toda Venezuela DJ Fabián Nada puedo hacer sin ti, Señor Toda la gloria es tuya, Jesús Vivía en angustias Pensando que nunca Saldría de aquellos momentos amargos que siempre vivía Mi vida era entonces un mundo vacío Aunque hubiera todo, nada llenaba mi corazón Pero llegaste, es tu Señor Y yo te abrí Mi corazón para que entraras en él y me hicieras feliz Pero llegaste, es tu Señor Y yo te abrí Mi corazón para que entraras en él y me hicieras feliz Ahora sí, hermano Jesús, arránquese ahí DJ Fabián Fabián Vamos a ver Rincano, rincano, rincano Una vueltica, una vueltica Vamos a ver la vueltica de la victoria Aleluya Porque si no hubiera sido por Jesucristo No estuviéramos vivos Él ha hecho cosas grandes en tu vida Aleluya Si no hubiera sido por Jesucristo Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor Qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor Qué bonito Qué lindo, qué lindo es el Señor Lo iguala su grandeza, lo iguala su valor Y todo lo que hace, lo hace con amor Lo iguala su grandeza, lo iguala su valor Y todo lo que hace, lo hace con amor Si tuviera fe como un grano de mostaza Eso, dígalo Si tuviera fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esta montaña Muévete, muévete Tú le dirías a tu problema Muévete, muévete Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá Si no hubiera sido por el Señor Mira, mira Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor ¡Bien! ¡Fuerte aplauso a Cristo que vive! ¡Aleluya! ¡Vamos a cantar! DJ Alex Castro ¡Vamos a alabar a Dios con alegría! ¡Con alegría! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Vamos a ver esta palma! No hay un Dios más grande como tu Señor No lo hay, no lo hay No hay un Dios más grande como tu Señor No lo hay, no lo hay No hay un Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay un Dios más grande como tu Señor No lo hay, no lo hay No hay un Dios más grande como tu Señor No lo hay, no lo hay No hay un Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay un Dios que pueda hacer las obras No hay un Dios más grande como la que haces tú No es con espada ni con ejército No hay un Dios más grande como la que haces tú No hay un Dios más grande como la que haces tú No hay un Dios más grande como la que haces tú Que viva, que viva Que viva, que viva Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te lavaré, orando te esperaré porque tú eres lo único que tengo. Cantando te lavaré, orando te esperaré porque tú eres lo único que tengo. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. DJ Alfredo. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El rostrador fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Los que esperan, los que esperan, los que esperan, los que esperan en Jehová. Como las aguas. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no descansarán, caminarán, no se patigarán. Nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Ya está listo, tiene saldo tu teléfono. Ya lo cargaste lo suficiente. Ok, perfecto. Comencemos. DJ Alfredo. Los primeros serán postreros, yo no me quiero quedar. Los primeros serán postreros, yo no me quiero quedar. Al cielo yo quiero entrar, yo quiero llegar primero. La Biblia dice cantando, la Biblia dice orando, la Biblia dice saltando. La Biblia dice brincando como cordero de la manada. Tú debes subir allá como cordero de la manada. Tú debes subir allá como cordero de la manada. Tú debes subir allá como cordero de la manada. Tú debes subir allá. 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 Y con usted es el grupo musical Jehová. ¡Nizi! DJ Alfredo DJ Alfredo DJ Alfredo DJ Alfredo DJ Alfredo